Buenos días, hoy vengo a hablar algo que siempre he estado observando desde que era niño hasta el día de hoy, que ya tengo casi 63 años. Es hora de hablar las cosas. Vamos a hablar hoy de la mente, porque he visto que la psiquiatría y la psicología se han quedado inclaustrados en la teoría de Edmund Froh. Y para mí Edmund Froh no es más que un psicópata, con una teoría sin pie ni cabeza. Y yo voy a hablarles lo que es realmente la mente, porque la gente confunde lo que es la mente y lo que es el cerebro. Ubican siempre la mente como que si estuviera dentro del cerebro, y eso no es así. Miren, el cerebro es lo que realmente nos pertenece a los humanos. Lo construyen los padres para el desarrollo de la vida material. La mente está afuera del cerebro, en un velo áurico de luz, que no podemos ver porque está en la quinta dimensión. Todos los deseos del hombre son polvo. El que hace y deshace es Dios. Nosotros usamos la mente prestada, no nos pertenece. Usamos solo fracción de la luz etérica de Dios, que es la mente colectiva. Por eso, muchos problemas que nosotros tenemos es por el mal uso de la mente. La podemos usar para el bien o para el mal. Pero nosotros los humanos siempre hemos mal observado y hemos caminado por estos mundos sin darnos cuenta realmente que es la mente. La mente no nos pertenece, la mente nos las prestan para que nosotros nos desarrollemos y aprendamos a usar la fuerza criadora de la imaginación a través de la luz. Muchos hombres se han equivocado con el correr de los tiempos y han buscado refugio en situaciones irreales. Como el caso de la medicina de hoy en día, los psiquiatras quieren curar a los enfermos de demencia, 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 usan la palabra demencia. La palabra demencia significa que no saben usar la mente, porque no se han puesto a observar las cosas tal y realmente como son. Como por ejemplo, para que vean lo que les estoy diciendo. A veces uno no se acuerda de una situación y se queda buscando en la mente, en la memoria, que según los doctores está alojado en el cerebro. Y de repente pasan unos 5 o 6 minutos y la gente hace la exclamación y dice, ah, ya me acordé. Eso quiere decir que la mente viene, está afuera, se comunica con el cerebro y nosotros nos acordamos de las situaciones. Mucha gente usa la mente para mal y cuando uno usa la mente para hacer el mal, la mente colectiva o subconsciente nos castiga. Si usted lograra hacerse amigo de su mente, daría un paso muy grande en la evolución personal, porque aprendería muchos secretos acerca de ello. Porque la mente colectiva nos está entrenando a usar la mente, poquito a poco, en una forma criadora, para que en el momento de evolución personal, individual, nos liberaría para que nosotros seamos parte de un sistema planetario o un sistema galáctico, con conciencia propia y con mente creadora, individual. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo busca la evolución económica y material y nos olvidamos de la mente que es parte principal de la espiritualidad del hombre, el desarrollo mental, porque el universo es mental, no hay nada aquí en este mundo material que no haya pasado por la mente primera. El creador de todas las cosas primero pensó las cosas y después las ejecutó por medio del verbo. Pero ese es el gran error de nosotros los humanos, de creernos independientes de la mente. Nosotros no somos independientes de la mente, somos parte de la mente colectiva, la mente no nos pertenece, no somos dueños de la mente. Nosotros además tenemos el cuerpo y tampoco es de nosotros, nada de lo que tenemos aquí, como yo, mi cuerpo, eso no me pertenece a mí. Todo ha sido un préstamo, porque a la final de todo esto, quiero que lo sepan, aquí no hay ganadores, en el mundo material no hay ganadores. Al final todos perdemos, perdemos la vida, aquí nadie se queda, es pasajero la historia de la humanidad, es ir y venir. Y solo los hombres que observan las cosas son los que pueden llegar a evolucionar en una forma contundente. Porque el creador cuando ve que uno sabe utilizar su mente para el bien y la utiliza para situaciones de bien, nos premia. Y el premio es el bautizo que te da él y te va, cuando mueres te ubica en otras situaciones donde tú puedes ser co-creador con tu propia mente individual. Porque ya sabes manejarla, es como un carro, yo puedo tener un carro y se lo presto a mi hijo, y si mi hijo cuida ese carro, al final yo se lo regalo. Porque veo el carro, lo usó 10 años y el carro está intacto, no hay accidente, no hay nada, quiere decir que con eso me está diciendo que él puede ser el chofer del carro. Pero así mismo nosotros, si sabemos usar la mente, el creador nos recompensa consultarnos en mundos planetarios para que nosotros seamos creadores de nuestra propia realidad material. Porque el universo, el fin del universo es crear mentes con conciencia creadora de realidades materiales. El cuento no es como muchos piensan, que la mente está dentro de nosotros, no. La mente está en esta parte aquí, en la quinta dimensión, es energética, es un aro de luz. Por eso cuando ustedes se sientan enfermos o se sientan con energías que le están molestando en el cuerpo interno o externo, hagan esto lo que les voy a decir, agarren sus manos y toquen la energía que está a 20 centímetros de la coronilla aquí, hagan así, y si se sienten dolores en el corazón así, cárguense de energía, de luz, de la mente, su consciente que está aquí, que es la que nosotros no podemos dominar porque no nos podemos observar, pero ustedes la tocan aquí y se la pasan por el cuerpo y todos los males que tengan desaparecerán. Se sentirán inmediatamente como recargados de energía, porque es la mente cósmica, universal, primaria, la que nosotros vamos a buscar auxilio. Porque si ustedes van con un dolor en el corazón o problemas de salud ante los doctores, ellos no saben eso, ellos los que les van a dar es fármacos cargados de ponzoña, que en vez de ayudarlos, los van a dañar, porque aquí ellos utilizan el lema que la cura a veces tiene que ser más brutal que el mal. Y yo los exhorto, muchachos, a que se pongan a observar lo que les estoy diciendo, que la mente no está aquí en la parte encefálica del cerebro, no, la mente está afuera, y el cerebro solo traduce las órdenes que la mente le da. Y es una cosa grandiosa, quiero que lo sepa, con esta observación que he hecho, que realmente la mente de uno está afuera, afuera, en la parte exterior de la cabeza. Se comunica por medio de la pitituaria al cerebro. Pasan las señales y el cerebro se activa. Y todo esto es una red grande porque también todo esto está, la mente de nosotros todo está agarrado y sujeto a la parte, a las rejillas magnéticas del planeta Tierra, y tiene conexiones con el sol también. O sea que la mente cósmica realmente está toda entretejida para la manifestación del mundo material. Y es una cosa inexplicable, la grandeza del supremo, de la mente cósmica primaria con inteligencia infinita, de los mundos materiales y mundos espirituales, de conciencia de luz y de oscuridad. Es algo casi incomprensible para la mente humana, pero si uno se pone a ver las cosas con detenimiento, se da cuenta de la verdadera realidad. Como por ejemplo, todas esas religiones que profesan, diferentes religiones, están perdidos. Porque muchos de estos pastores hablan de nada más de bien y de mal, pero ellos no se ponen a ver la parte mental, que es la parte primaria de todas las situaciones que nos suceden a nosotros los humanos. Es la explotación, la estafa, la extorsión, la explotación del ser humano sin fronteras y en una forma descabellada, y la gente se sienta ahí a obvias basura. Porque si usted oyeran realmente su mente, usted no tiene que ir a ninguna iglesia. Está detrás de ningún pastor para escucharla y ver la realidad de las cosas. Y la mente, si uno se hace amigo de su mente, ella misma lo educa. Porque el Creador está ahí, el Ser Supremo, a él le agrada todo eso. Y se extiende la mano del Padre primordialmente para el desarrollo espiritual y material de nosotros los humanos. Que no nos perdamos en ilusiones que no son reales. Espejismos que nos hacen practicar las religiones con unos cuentos que realmente son inverosímiles. Quiero que lo sepan. No tienen fundamento de ninguna clase, ni lógica a seguir. Miren muchachos, pongan atención a lo que yo les digo. Y las observaciones estas que yo he hecho, mírenlas bien para que vean que no les estoy mintiendo. Y pónganse vivos, porque el paso por la vida es uno.